El Chicharito, el Chicharito, Ito Ito, se reencuentra con el gol, logra su séptimo en la victoria 4 por 0 del Galaxy ante el Montreal. El Chicharito al minuto 8 marca el primer gol que ya luego fue marcando el camino y bueno, por otra parte el Paris Saint Germain anuncia la destitución del técnico Marcelo Pochettino después de una temporada y media en el cargo donde logró una liga, una copa de Francia y una supercopa. Ya presentaron al nuevo entrenador, el francés Christophe Gaultier, quien durante su presentación oficial declaró que ningún jugador estará por encima del equipo.